Single Grain es una empresa de marketing digital en línea con sede en Los Ángeles, Estados Unidos. Single Grain, el nombre real de una empresa extranjera que usaban de forma fraudulenta en Chile, con la promesa falsa de ganar dinero fácil y rápido. ¿Cómo? Tenías que hacer tareas que eran ver videos de YouTube, de TikTok, Facebook, darle like, sacarle pantallazo a quien le diste el like y te suscribiste. Un trabajo sencillo. Por una semana podían probar esta máquina de generar dinero que en redes sociales se promocionaba. Para seguida tenían que hacer una inversión inicial, pero una suma baja de dinero. Era un anzuelo. La idea de esta aplicación era integrar a las personas por medio de una inversión, por una base de 50 mil pesos. Es así como supuestamente mientras más invertía, más se ganaba. Más de 300 personas cayeron en esta estafa piramidal. Yo los primeros días, igual como media que creía y no creía, iba retirando el tiro, ya sean 3 mil pesos, todo lo que tuviera. Pero como que igual se me empezó a cuestionar eso con la persona que estaba supuestamente a cargo de mi grupo. Como que me decían que no retirara tan seguido y todo el tema. El monto que quienes están detrás de esta estafa lograron conseguir fue de cerca de 980 millones. Casi dos años de investigación permitieron desbaratar a parte de la banda. Esta organización criminal consistía en múltiples personas. Dentro de las detenciones que se realizaron son 14 personas, las cuales están integradas como las organizadoras del sistema fraudulento. Además de las organizadoras están las receptoras de dinero. Se trataba de un grupo de personas que estaban organizados como una asociación ilícita, así fue considerado por el tribunal, que captaban inversionistas, infringiendo igualmente la ley general de bancos, se dedicaban a un giro propio en la empresa bancaria, como es captar el dinero del público. Pero quien está detrás de esta estafa, Hernán Olivares Infante, es su nombre. En 2022 constituyó la empresa Single Grain Chile Hernán Olivares. Tiene 37 años y cuando comenzó con la estafa no tenía un empleo formal, estaba cesante. Cada cual persona tiene sus propios supervisores, a los cuales ellos pueden responderle todas las dudas que tengan. Normalmente no estoy acostumbrado a hablar delante de tanta gente. En 2022, Linda Toro, representante de Single Grain, se querelló junto a otras cinco personas como víctimas de la estafa piramidal. Sin embargo, la investigación la vinculó a Hernán Olivares como una de las responsables de las estafas. Esta aplicación, esta maravilla, se llama Single Grain, es una empresa americana certificada. No me toma más de 15 minutos al día obtener resultados en esta plataforma. Videos que prometían aumentar el patrimonio casi de forma milagrosa. Son estas mismas promesas a las que los expertos dicen, hay que estar atentos. Primero, debes tener en cuenta que si una oferta es demasiado buena para ser cierta, y además, no tienes antecedentes de la empresa que lo promete, o no sabes si está regulada por las leyes de Chile, eso, por favor, no creas en ella. De los 14 detenidos, solo 13 quedaron en prisión preventiva. Sin embargo, la red detrás de la estafa aún no cae completamente. Los facilitadores son ahora el foco de la investigación, por lo que próximamente podrían existir más detenciones.